Bienvenidos sean todos a una nueva crítica aquí en el canal. En esta ocasión vamos a continuar con este revisitamiento, aunque para mí es la primera vez que vi estas películas, así que, bueno, sé que para ustedes no es la primera vez. Y de qué constaba esto, vamos a estar hablando, ya hay un video en el canal en el que hablamos de la primer película de Kingsman, Kingsman The Secret Service. Ahora vamos a hablar de la segunda película del año 2017, Kingsman The Golden Circle o El Círculo Dorado. Nos estamos preparando para llegar a la tercera película que concluiría esta trilogía de Kingsman y que esa película, como sabemos, sería un poco más de los orígenes. Es una precuela de la primera película del 2014. En esta ocasión vamos a hablar, como ya bien les dije, de la segunda película. Sigue dirigiendo, obviamente, Matthew Bowne y ya sabemos que va a dirigir también la tercera película y la escribe Jane Goldman y Matthew Bowne también. Y de nuevo es basada en el comic book series del mismo nombre. Ok, creo que en esta ocasión sí voy a decir algunos spoilers para explicar un punto más mi postura sobre esta película, porque sí, de entrada, bueno, ya advertidos están. Si no han visto la película, pues no les quiero arruinar sorpresas, así que ya les advertí un poco. De entrada sí debo decir que la película esta del 2017, en mi opinión, sí es inferior a la primera película. Les recuerdo rápidamente qué es lo que pensé de esa película que a grandes rasgos era muy refrescante y se sentía un poco original. En esta ocasión, si bien se siguen manteniendo esos puntos, aunque un poco más al margen, por ejemplo, pues al ser el mismo director, siguen estando las mismas escenas o coreografías. No las mismas, sino me refiero a la idea de cámara lenta y mezclar cámara rápida y efectos visuales y cosas así. Eso obviamente sigue estando en esta película. Pero ¿por qué me parece que es inferior? Porque no buscó el director, no se buscó en esta película. No estoy hablando de innovar, pero sí de cambiar un poco y de que lo que vimos en la primera película, aquí no sé si sea ir más allá o no sé si exagerar en ese sentido, sino por lo menos buscar un poco de diferencia para que no se sienta como una copia para nada sutil de la primera película. Y a mi modo de ver, sí se siente eso, por lo menos un poco. Siguen estando, los puntos buenos de la primera película siguen estando aquí, pero el hecho de que no hayan cambiado nada, sí se siente como una, no sé si copia, pero sí como que están en una misma línea y bueno, si tuviste la primera y después vienes a ver esta película, sí vas a quedar con una cara así como de, ok, vi la primera película otra vez, pero con otra historia yo buscaba tal vez algo más. Entonces, de entrada sí debo decir que esta película me parece inferior a la anterior. Por supuesto, no es una película desastrosa para nada, no creo que sea una mala película. Creo que si bien sigue manteniendo la línea de la primera película, es algo que hasta cierto punto se agradece el tema de actuaciones. Taron Egerton sigue estando muy bien en esta película. Creo que es lo mejor de la película. Taron Egerton sigue manteniéndose en el 2014. Fue un tipo de revelación por esta película. Me parece que aquí también hace un buen papel como Gary X, ya sabemos todos, a quien interpreta. Y se suman un poquito más al reparto. Por ejemplo, al final de la primera película veíamos a la princesa, como pues vaya agradeciéndole al personaje de Taron Egerton, ya sabemos cómo. En esta película lo que parecía que se había quedado ahí como en me salvaste, gracias, te muestro mi gratitud. Continuó esa relación y ahora son novios. Entonces, tiene un papel secundario, pero por lo menos tiene un papel más constante en esta película. La princesa. Y a ver, en tema de actuación me parece que lo hace bien. Me parece que se le da también un motivo al personaje de Taron Egerton. Donde en la primera película sabíamos que quería proteger a la madre. Aquí, bueno, intenta proteger a su novia, a la princesa. Entonces, da un poquito de juego y también un poquito más de humor. El hecho de que por momentos van a la casa de sus padres, que serían los reyes. Y hay un poco de juego ahí. Me parece que está muy bien manejado el humor, sobre todo en estos sentidos. También se suma, por ejemplo, Elton John. Elton John interpretando a Elton John, obviamente, interpretándose a sí mismo. También le suma muchísimo humor a la película. Es decir, la película no es desastrosa, ni mucho menos. Pero sí me parece que es inferior a la anterior. ¿Por qué me parece que es inferior? De entrada, el hecho de que regrese Colin Firth en la primera película. Su personaje y su actuación me pareció muy bien llevado y muy bien hecha. Su actuación y su personaje. Pero algo que me gustó mucho de la película anterior era el hecho de que lo mataran. Lo mataran y tomaran un riesgo sobre uno de los personajes principales de la película. Aquí, bueno, regresa de la vida como un deus ex machina. Y como para decir, no podemos dejar ir a este personaje porque la gente se encariñó con él. Vamos a revivirlo. Segundos después de que se fueron los malos, el personaje Samuel L. Jackson. Llegan a por él y lo reviven de una manera un poco ortodoxa. Entonces, no sé, no me gustó el hecho de que lo revivieran. Y por momentos, más adelante, ya vemos que como que pierde la memoria y cosas así. Entonces yo dije, ok, lo revivieron. No me gustó, pero lo vamos a dejar pasar un poco. Aquí se van a quedar. Perdió la memoria. Se va a ir. Tintán. Ahí acabó su personaje y ahí acabó su arco argumental. No, no quieren dejarlo ir por ninguna manera. Entonces lo, vaya, le hacen que vuelva. Que vuelva a la vida, a la mente. Entonces eso ya dije, no, esto sí no me gustó. Por favor, si en la primera película lo mataron. ¿Por qué aquí están empeñados en que siga adelante? Por Dios. Algo que me gustó mucho de la película no es el hecho de que lo mataran en sí. Porque es un personaje que a mí me gustaba. Sino que tomaran ese riesgo, vaya. Primer película, pum, matamos a uno de los principales. Aquí no me gustó ni el personaje. No me gustó el hecho de que lo revivieran. No me gustó los motivos tampoco. No sé, me pareció injustificado y muy Deus Ex Machina. Y ese es mi principal problema con esta secuela. También se suma como la nueva villana, el nuevo villano de esta película, Julianne Moore. Interpretando a Poppy Adams que manejaría así como una especie de cartel de drogas. Pero no cartel tipo narcotráfico. Como que intenta drogar a las personas a fuerza. Pero, no sé, de una manera muy rara. Tampoco me quiero meter mucho en eso. Julianne Moore me parece que es una muy buena actriz. Creo que siempre, o por lo menos en su gran mayoría, no me gustó. Por ejemplo, en Hannibal, interpretando a esta detective. Aquí me parece que lo hace bien. Se presta mucho. Sabemos que Kingsman por momentos no se toma en serio. Y va un poco más por el humor negro. El humor a veces muy tonto. En esta ocasión, el personaje de Julianne Moore me parece que da mucho juego también para seguir con este tipo de humor. Por momentos que descuartizan a un hombre, a un personaje. Y se lo comen la carne de él ya descuartizada. La ponen en un pan y eso hamburguesa. Y se la comen. No sé, es algo muy asqueroso. Pero que me parece que se maneja muy bien en la película. Entonces, me parece un acierto en ese sentido. Pero el hecho de la historia tampoco es que me haya llamado mucho la atención. Algo que me gustó mucho de la primera, como ya bien les dije, es que se centraban en el entrenamiento. En cómo caía el personaje principal de Tarón Egerton. Y se levantaba para seguir, para seguir. Cómo Colin Firth lo ayudaba a él y le enseñaba todo. Aquí todo eso se pierde. Ya es como el mero mero. Ya es uno de los importantes de Kingsman. Y tanto la villana como esta pequeña disputa que tienen. No sé, no me terminó de convencer. No me terminó de gustar. También me parece que el hecho de cómo se resuelven las cosas. De la contraseña y cosas. No sé. A lo mejor y estoy mal. A lo mejor y ustedes me pueden decir en los comentarios que a ustedes si les gustó. Opiniones de cada quien. Pero a mi modo de ver, sí, no me terminó por convencer por ese lado. Otra cosa buena. No buena, pero que sí me causó emoción. No emoción de eh, sino emoción literal de sentimiento. Fue la muerte de Merlin. Si no me equivoco, se llama el personaje interpretado por Mark Strong. Un personaje que a mí me gustó muchísimo en la primera película. Aquí también me gustó. Por supuesto, sigue siendo el mismo personaje. Lo matan. También lo matan. Y ese sí explota. No hay manera de que regrese porque explota pisando una mina. Incluso sacrificándose por Taron Egerton y por el personaje de Harry Hart. De Colin Firth. Algo muy heroico. Algo muy bien logrado en modo visual. Vaya, muy a la ligera también metiéndome en ese aspecto. Pero algo muy que me causó mucho sentimiento. La verdad es que era uno de mis personajes favoritos. Y no es que mi personaje favorito. Y que lo mataran de esa manera. Así fue como muy guau. Ok, esto sí no me lo esperaba hasta un pequeño tiempo atrás. Que nos lo iban medio anunciando. Entonces, me gusta que lo hayan matado así. Porque aparte de que vas... Bueno, ahora que me estoy dando cuenta. La tercera va a ser precuele, ¿cierto? A lo mejor y puede salir. Quién sabe. Pero si llegaran a ser una secuela de esta. No hay manera de que regrese porque explotó. Entonces sus pedazos quedaron así. ¿Cómo lo van a unir? Espero que no se las ingenien para regresarlo a la vida. En una posible secuela. Pero bueno, señores y señores. Esta es mi opinión de Kingsman. El círculo dorado. Espero que les haya gustado. Espero que... No, no, no. No espero que concuerden conmigo, la verdad. Únicamente espero que dejen sus opiniones de la película abajo en los comentarios. A ver si hay alguno que sí concuerda conmigo. O a ver si hay alguno que le gusta más esta película que a mí. Ya saben, mi nombre es Osvaldo Escalante. Pueden dejar su like, su comentario. Y suscribirse al canal para seguir. Para seguir viendo más contenido. Y nada. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye.